¿Cómo están bandas? Soy el profe y en esta sección de Moldecris Boxing en corto estoy con estas dos grandes señoras que están entrando, señoras les digo así por respeto para que no se vayan enojadas, con doña Sandra, doña Violeta que van a decirnos cómo es la parte del entrenamiento en campamento. Hola, buenos días, quieren sentir más energía, quieren romper sus propios miedos, enfrentarse a sí mismo, asistan con el profe, entrenar, vale la pena intentarlo, no se van a arrepentir, tenemos más energía, me siento más segura de mí misma, me estoy enfrentando a mí, a mis propios miedos, pero todo eso al final va a valer la pena. Espero que no me cobre esa publicidad que me está haciendo, doña Sandra. Realmente asistan al campamento, es un reto como mental, como físico, si estás bien mentalmente vas a estar bien físicamente, son retos nuevos y asistan con el profe. Y que me traigan un rojo cuando pueda, y una foquita que me encanta. ¿Un mensaje que quieran decir así brevemente a la gente? Actívense, hagan algo, actívense, dice como es la actividad, ¿y? Esfuércense, hagan algo y no se ven por vencidos. Sin más que decir, los veo cuando nos... Veamos.